Llevo sin poner la cam como un mes, ¿vale? Y es que estaba bastante enfermo Me fui a Tenerife a ver a mi familia Y contrajo una bronquitis terrible Estuve dos semanas con fiebres Y bueno, horrible, fatal, terrible, muy mal Pero bueno, feliz navidad Que hacía tiempo que no hablábamos, ¿de acuerdo? Y no os dije nada, feliz navidad, de verdad, feliz año Gracias por estar aquí un día más, un mes más, un año más Bienvenidos a 2023, tengo un montón de cosas en la cabeza Un montón de ideas, un montón de proyectos Los compartiré con vosotros a su debido tiempo Pero por ahora me gustaría muchísimo invitaros al directo de hoy Que es ahora mismo en Twitch, ¿vale? Y llevo un mes sin hacer streams Un mes, más de un mes, diría, ¿vale? Se alargó mucho, me tomé una semanita, dos semanitas Para grabar contenido antes de esas pequeñas vacaciones que me tomé Luego estuve bastante enfermo Y luego ya me ha dado un poquito de inseguridad hacer stream, ¿vale? Pero bueno, me encantaría retomarlo hoy Así que estáis todos invitados Estoy en directo ya, lo tenéis en la descripción Y además mañana es día 6, día reyes Me gustaría sortear códigos del Game Pass de Xbox ¿Vale? Hay un montón de indies en él Y también algunos juegos de Steam que tengo por ahí todavía por sortear Y también tengo códigos de skins de LOL En fin, cositas Si venís hoy y venís mañana, ¿vale? Vamos a sortear cosas Por Reyes, por Navidad, por nuevo año, por todo Y por dar las gracias, ¿vale? Un besito, no tengo mucho más que decir Simplemente eso Invitaros al directo que lo tenéis en la descripción Y poco más Os quiero mucho Gracias por seguir aquí un año más Y bienvenidos al 2023 conmigo, ¿vale? Y en este canal en OnlyIndies Os quiero mucho Nos vemos por ahí Y gracias por todo